Te mataré ahí mismo si aprendes moda ¿Cómo subir un nivel sencillamente en Skyrim? Haz un futuro da a una caja de frutas en una tienda y escóndete en la esquina bloqueando los ataques Ya he subido un nivel y tres niveles de bloqueo así Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dale Enfocaba, así dice, la barra de agua Sí, estoy sangrando ya No te está sangrando ni la mano, la muñeca te la ha abierto ya Cuando guardes el arma me apuntará Ya está A ver si aprendes modales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.